Música Contento estaba el pueblo, la vicejuyanguera Y entre mujeres bellas, grita un apostador Aquí está el mejor gallo, que pisa esta gallera Para que el que se ofenda le busque un contendor Pa' que lo vea en la valla, con tiro y morcillera Dijo en tono violento, fuerte y desafiador Pa' que lo vea en la valla, con tiro y morcillera Dijo en tono violento, fuerte y desafiador Trago y cerveza y una pelo largo, que de vez en cuando se le sonreía Y fue atracción a la primera vista, porque la mestiza con nadie lo hacía Y fue atracción a la primera vista, porque la mestiza con nadie lo hacía Era un muchacho opuesto, con el coraje que tiene la gente de la tierra mía Un vallenato que le fascinaba, repetir pedía Y allí dispuesto hasta que al fin saliera, entonces un contendor No hubo pesa ni talla, los compañeros le decían que no llevaba garantía Dijo borracho en la gallera, mande ser que tenga cría Y la pelea casó, y la puesta cerró Pero ya tenía el amor, ay hombre Que la nativa le dio, ay hombre Pero ya tenía el amor, ay hombre Que la nativa le dio, ay hombre Para mi compadre, Miguelito Camales, allá en la paz Una mujer de temple, de firmes decisivas Hija de una familia, de peso en la región Era pues la guajira, que con el forastero Y desde que se vieron, nació una relación Que tantos pretendientes paisanos no pudieron Eso prendió la envidia, la intriga, la traición Que tantos pretendientes paisanos no pudieron Eso prendió la envidia, la intriga, la traición En un momento agarraron los gallos Y ella vio muy claro, la mala intención Entró a la valla y empuñó su gallo Mejor dicho, el gallo de su nuevo amor Y el que estaba dormido Puede decirse que medio inconsciente Por el tanto trago Reacciona entonces y ve que a su muchacha La están intratando Irreflexivo se volvió soberbio Y como sin razón Mató al gallo contrario Incluso el arma que desenfundó Una india Una india que estudió ¿Sabes por qué son?" Una india que estudió